Con ustedes, en tu casa, en la casa de la salsa, las que mandan, las que tienen el control, son TENTACIÓN Llegaron las que mandan, las que tienen el control, pero esta vez bien diferente, con un hijo de mi amor Ven, y cuéntame la verdad, eres casi el hombre perfecto, el que yo imagine en mis sueños, de los que rara vez se pueden ver Dame un tumbao Susana, dame un tumbao, y que levanten las manos, las mujeres solteras, las mujeres que se mandan solas Ser feliz, es mejor ser soltera, así nadie me pregunta, así hago lo que quiera, son TENTACIÓN Yo sigo siendo, tu única tentación ¿Dónde te has metido hoy? Era nuestra cita semanal, de las músicas champán Siete días preparándolo, siempre en la misma situación Siete días preparación Pero, después del día de ella, que no te amane la otra Son Siete días preparándolo, four labiares etné Queridos, vamos a cantar esta canción Así yo vivo mi vida, mi herida Así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Así yo vivo mi vida, mi herida Así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre A mi lado, no te vayas sin saber Por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cierra la puerta, que nadie no vea solitos sueños Brítimo – Sí, mi amor Quieres que amanezca Cierra la puerta, que nadie no vea solitos sueños Brítimo – Juntos sueños Quieres que amanezca Oye, casa de la salsa Quiero saber qué es lo que pasa en la casa Porque de tanto trabajo el dinero no alcanza No, no, no Cuando llega el fin de mes siempre pasa lo mismo Ay, no queda para el alquiler ni para la leche los niños Ya encontré la solución aunque tengas el dolor Para el mes que venga yo soy la que toma el control Oye, qué rico Me suelto el pelo Suéltatelo, suéltatelo Me suelto el pelo Me atrapaste, me cubiste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo no sé Te dijiste que jamás volvió a mirarte Que después iré a llamarte A pedirte, bésame Yo luché contra el amor Te defendía y se fue Yo soy la que soy Y yo soy Yo soy la que manda La que manda Y si no le gusta Si a ti no te gusta Yo soy la que manda Repítelo otra vez Yo soy la que soy Pero que soy la que soy Yo soy la que manda Siempre yo Y si no le gusta Si a ti no te gusta Yo soy la que manda 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 A mí se me respeta Y súbela, súbela, súbela Sube Así se goza Soy la vela rompe A mí se me respeta Soy la vela rompe En mi casa mando yo, en mi casa mando yo En mi casa mando yo, repitiendo En mi casa mando yo En mi casa mando yo